Ok, digamos, le di justo sin creer, pero no leí nada, o sea, esto nada más está. Ocurrió otra distorsión en la historia. Voy a buscar en los pergaminos ahora. ¿Vienes conmigo? Sí. A la cámara del tiempo. Sigamos con la historia, ahora con Majin Bu. Y después no sé qué vendrá, a ver qué pienso después de Majin Bu. Y ahora, traemos a ti las noticias de los androides. ¡Ah, los androides! ¿Eso no debía ser antes? Oh, supongo que es el futuro de Trunks, pero no sé. Oh, no. Y ahí se murió. ¡Malditos perros! ¡Oh! ¡Qué épico! ¡Oh! Estoy viendo de lejos. Para después comérselos. Voy a ver si... Es mi... ¡Oh! ¡Está desapareciendo! Eso no me esperaba para nada. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Desapareciendo el tiempo? Trunks. Mira. La mierda. Espérenme. Pues ahí. Sí, era mi perro. Malditos perros que abren puertas. Los odio. ¿Y su existencia será borrada? No sé. Oh, no. ¡Ah! Esa forma de borrarlo. ¿Para dónde? No sé. ¿Qué? ¿Qué debería hacer? Calma. Es peligroso para ti actuar ahora porque tu existencia es ephemeral. Oh, no. Pero... No tenemos mucho tiempo lefto. ¿Podrías que parar esos dos? No. Para nada. ¿Qué? ¿Guys? ¿Guys? ¿Qué? ¿Guys? ¿Qué? No sé. Yo no sé. ¿Guys? O sea, chicos. Un plis muy raro fue. No sé. Mucho muy raro. Bueno, que sigamos con la historia. Oh, mi mano. Gloria. Oh, crueles androides del futuro. Oh, yeah. Oh, ¿verdad que este no me reconoce? Buenas noches, 17. Parece que hay otras personas que vienen después de nosotros, además de Trunks. Oh, porra. Creo que te haré de desplazarse. ¿Qué buba rara tiene? No sin un golpe. Todas las cosas se van. Es el que logra sin pagarme. Oh, qué mala onda. Ahora tengo a este. Verga. Y eso que la persigue. Y lo fallé. Bueno. Es muy útil esa técnica. Más que la otra. también tengo huracán azul y cinco cosas de este juego que pareció el enemigo porque creo que no se vio pero bueno y hace toda mi edición un desperdicio fue no pasa nada por qué de un a la mierda me sintió que empezó algo verde puyo me acepto con este Si lo mato y ya, que paso puedo mostrar mi huracán azul, creo que lo azul, voy haciendo esto, ojo, no se si lo estoy pegando, quiero que si, cuando puedo sacar, tengo que descargar lo imbécil, ya, mira que tengo energía suficiente, coyo febel, tengo que aprovecharlo lo máximo posible, que si no, yo no puedo esquivar ni nada, si esquivo con este es como, de desperdiciar, es re inútil que yo quede acá, pero tampoco, ya, por si acaso no, espera, ahí está, eh, disco de destructor, si, no, ah, voy a agarrar justo, pero que esta, ah, eh dios, que paso, dos discos de destructores, lancé nada más, y los dos, los fallé, ya, último disco de destructor, ese era un gámez amejado, imbécil, ya, click, no gu, que paso con gato, no me llores, por favor, oh, mi gato, ya te voy a comer, oh, llegamos, nunca entendí porque mi gato me llora y después se siente tranquilo, y no pide nada, es raro, es especial, oh, pero falta serlo, oh, no me digas, oh, no me digas, oh, la primera persona que se da cuenta de mí, me quiere agarrar las gracias y me tengo que ir, el resto actúa como si nunca hubiera existido, me digas, oh, oh, Hemos hecho dos cambios. Uh oh. Mi cuerpo... No... No pudimos... Mira. Se vuelve transparente. La historia no ha sido corregida. ¿Cómo? Mira. He conseguido un aumento de ti. Pero no hay nada que puedes hacer, estoy miedo. Es demasiado tarde ahora. La resistencia es fútil. ¡Hija de puta! No me digas que tengo que pelea contra este. Por favor, no. ¡Oh, super! ¿Qué más podría haber cambiado? A este momento... ¡Oh! Sí. Muy. No haces esa cara. ¿Te gustaría ir... Malditos perros. Yo te llevaré. Agarra mi mano. No, 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 no. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 No, no, no entendí. ¿Me dio algo? ¿Me transmitió el lugar? El segundo cambio es este... El segundo cambio es este... ¿Hay lo que? Tengo que traer paz aquí. ¿Es lo que? Pensé que me iba a atacar Ah no, este es el segundo cambio Oh no Malitos perros, la heladera desde arriba Os odio Creo que no te estoy escuchando mucho Encima de esta casa se escucha todo ¿Por qué no le hago daño? ¿Cómo que es imposible? No, ¿por qué es imposible? Toma hijo puta Fuiste al pasado, no ¿Quién te dijo eso? ¿Por qué puta? Gracias ¿Está aquí desde el pasado también? Estoy warnando Interfere Interfere igual Tornado azul No sé dónde está Ahí está Perfecto No sé si le hice daño Honestamente Pero se ve tan espectacular Después se veía No sé si le falta побalor Tenemos eso ¿Por qué? No sé si no Si es que Me equivoqué, botón. Me he comido mucho daño de gratis. Tomó. 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 ¡Uno te tiene que ver! ¡Dai! Por favor, dai, dale. ¡No! Es que va justo. Eso, peguen al Trunks. ¡No! Y cuando no le puedo pegar al enemigo. Voy a matar. No hay otra. O sea, de matar me mata. Sí, sí, seguro. Pego muy poco y él me pega mucho. Bueno, voy a dejarlo a poca vida y vuelvo. Bueno, más o menos lo tengo ahí, medio derrotado. ¡Puro cabrón azul! Yo le pego bastante. Le pego, claro, claro. Y si no se cubre de esa forma. Más de lacra. ¡Se puede morir! La maldita vez. No hay otra. ¡Pero cabrón azul! No hay otra. No hay otra. No hay otra. Estás más fuerte, pero aún no eres tan poderoso para derrotarme a mí. Bueno, eso fue lo que me dejó. No es malo, no es malo en todo. ¡No es malo! Casi muero y me costó. Demasiado. Mucho. Muchísimo. Por eso es el anuncio. Perdón. Esta vez se pudo. Necesito saber algo. Me has ayudado mucho durante toda esta cosa. Tengo que saber quién eres. ¿Entonces sé... algún día? Eso no es críptico. Muy críptico. ¿Dónde... dónde fue? Magia. Magia voodoo. Esto es... una sensación tan extraña. Sí. Ahora... puedo finalmente agradecerte. Muchas gracias. Ahora por fin, sí. He hecho mierda, está mi personaje. Lo siento. Lo siento por hacerte te preocuparte sobre mí. Aún... ¿Quién crees que ese hombre era? ¿Qué hombre? Ah, la información. Él ayudó, por supuesto. Pero parece que tenía la capacidad de viajar a tiempo. Sí. Lo extraño es... que parece que nos conoce también. Y tenía una... y tenía una energía realmente inusual. ¿Qué? Vieras venir a visitarme pronto. ¿Qué significa eso? Uh oh. No, no. Sí, no. ¿Tienes ideas? Sí. No. Pero no puede ser. No debería... No debería... No debería ser capaz de entrar en este mundo. Oh. Bueno, esta fue cortita. Pero bueno. Mejor que nada. Adiós. Adiós. Adiós.